Excelente. Atención, amigos míos, le quiero hablar de algo importantísimo, porque esto convoca a toda la humanidad. A ver, en los próximos minutos me voy a basar en datos de científicos, en datos de antropólogos, arqueólogos y antiguos textos sumerios para ver si logramos comprobar la existencia de un planeta más que se suma al sistema solar, pero que dada su órbita de carácter elíptico y claramente alejada del resto, como el resto del planeta, del Sol, el astro rey, estaría pasando cerca de nuestro planeta cada 3.600 años. ¿Qué cosa ha ocurrido cada vez que esto ha sucedido? ¿Y cómo los científicos cada vez más confirman su existencia? Y si saben de tal existencia, ¿por qué no finalmente lo dicen y nos advierten de lo que puede pasar? Todo eso va a ocurrir. ¿Pero cuál es el detonante? La última película del gran cineasta sueco, Lars von Trier, que se llama Melanconia. Grandes actores, entre ellos Kiefer Sutherland. Atención con esto, vamos, porque habla de lo mismo. ¿Cómo afectará a la humanidad la llegada de Nibiru, el planeta X? Grandes actores, sí, señor. En medio de una boda, finalmente lo inevitable sucede. Con Christian Dunst también, comienzan a verse dos soles, o dos lunas, dos estrellas grandotas. Que es porque hay un planeta que ha sido calculado entre 5 y 8 veces más grande que la Tierra, que se aproxima peligrosamente a nuestra órbita. Las consecuencias de esto no se harán notar, pero surrealista y melancólico, tal como el título de la película propia de este cineasta, mira, no se ve lo mágico, el contacto con nuestros poderes interiores. Ese es el regalo que trae este planeta, y no es por nada, porque como muchos lo afirman, esto es probablemente el planeta de las criaturas que nos dieron la vida en la existencia. ¿Me quedo acá, señor director, o...? ¿Estás bueno? Me quedo. Ok, atención. Les vamos a explicar. El planeta Nibiru, el planeta X, según los propios sumerios, podemos tirar algunos apoyos de esto, por favor, supuestamente es la primera raza que desarrolló cierta, ¿cómo decirlo?, tipo de escritura a través de jeroglíquicos, ahí lo estamos viendo, y donde, curiosamente, ellos, siendo un estado muy primitivo, que estoy hablando mucho más antiguo que los egipcios, ya tenían conocimiento de la cantidad de planetas que tenía el sistema solar, sabían de los anillos de Saturno, cosa que no se pudo ver en la invención del primer telescopio, bastante miles de años después, sin embargo, agregaban un planeta más a este sistema. Bueno, a este planeta, al planeta X, le llamaban Onibiru, como sus propios habitantes dicen que es el planeta de los Anunnakis, que luego de encontrar una gran cantidad de materiales preciosos en nuestro planeta, crearon al ser humano a partir de algunos primates, algún tipo de simio, para usarlo como esclavo. Finalmente nos dejaron vivir, después de una batalla primero intelectual y luego física que tuvieron entre ellos, sobre que si nosotros merecíamos seguir existiendo y desarrollarnos evolutivamente de forma natural, o si claramente después de que ellos ocuparon, o después de que terminaron sus labores de mineral, minerología en nuestro planeta, nos eliminaron. Finalmente, menos mal para nosotros, llegamos hasta acá y logramos zafar. Atención, ¿existe realmente este planeta? Ose Karyat Sitchin, un antropólogo que descubrió todos los textos sumerios al respecto, está puro cuenteando. Pues bien, esto es lo que dice la NASA. Vamos con el primer video. SpaceX's Space Administration, NASA, continuó la search for Planet X, y en 1992, ellos anunciaron un lanzamiento de prensa. Es decir, Unexplained deviations in the orbits of Uranus and Neptune point to a large outer solar system body of four to eight Earth masses on a highly tilted orbit beyond seven billion miles from the sun. After this announcement, the whole topic of Planet X mysteriously disappeared from the media spotlight. And this takes us back to the 1984 U.S. News article stating that NASA's infrared astronomical satellite, IRAS, detected an object of intense speculation in 1983. Could this be the same object they reported in 1992 as being seven billion miles from the sun and as massive as eight Earths? Amigos míos, con esa cantidad, ocho veces la masa de la Tierra, fíjense que los sumerios, y así como el estudioso Zecharia Sitchin descubrió, dice que existía otro planeta antes entre Marte y Júpiter, llamado Tiamat, o así le llamaron los extraterrestres cuando pasaron al lado de él. El problema es que la propia presencia del planeta Nibiru, que cada 3.600 años, ha dejado una escoba increíble. De hecho, dicen que la primera vez que pasó, habiendo conciencia de humanidad, se provocó el diluvio universal. Y fíjate que varios textos, como el de Gilgamesh, en la epopeya del Nula Elis, afirma que fue la pasada de este planeta que provocó el gran diluvio. La segunda vez que pasó fue la destrucción de la Atlántida, donde sus pocos sobrevivientes fueron las razas que no fueron afectadas como los egipcios, de ahí el gran este Hermestrimequisto. Y dicen que la tercera vez que pasó, provocó incluso las plagas de Egipto. Y eso fue lo que se quedó catalogado históricamente en el Antiguo Testamento de la Biblia, pero que en otro lugar en la Tierra fue tanto peor incluso la cadastro. Esos 3.600 años que coinciden en estos tres momentos, que les he dicho, de reloj, se cumplen en diciembre del próximo año. O sea, todo cansa, Eduardo, así como decían, porque claramente ha sucedido algo terrible cada 3.600 años, y todo parece indicar que tiene que ver que, por lógica, por asunto de gravedad, y cómo se comportan, cómo se mueven los demás planetas, es que aquí falta otro, y debería ser de este tamaño, y debería avanzar a tal distancia del Sol. Hasta ahora, todo coincide. Atención. Se viene acercando, ¿qué sucede con este planeta? La propia NASA te lo explica en este video instructivo para su propio científico. Si esto, en realidad, es el mismo objeto, los números dicen lo todo. Este monstruo es headed nuestro camino. Es decir, es decir, que este objeto es en una larga, ombra de órbita alrededor de nuestro propio Sol. Eso nos lleva a la cruz de la materia, y con esto en mente, vamos a assume las siguientes tres cosas. 1. Planet X es un viejo, nobren compañero de nuestro propio Sol. 2. Está en una larga, elíptica, alrededor de nuestro Sol. Y 3. Está vuelto a pasar a través del cuerpo de nuestro sistema solar. Qué curioso, cada vez que algún extraterrestre ha llegado a comunicarse, alguna raza en particular estoy hablando, con nuestro planeta, ya he dicho, se han ubicado ellos mismos en el mapa estelar, y nosotros vivimos en un sistema binario X, en un sistema binario tal cual. Un sistema binario, amigos míos, se entiende como que al parecer el único lugar donde se puede dar vida inteligente, es donde existen dos Soles, o muy cercanos, que pueden provocar un estado de... warming, ¿cómo se dice? O sea, es como cuando la gallina... Exacto, de dar un... de advertencia, y del otro, el de... De calentamiento apropiado, como la gallina del huevo, una cierta cantidad de tiempo, para que la vida a través del agua pueda generarse. Pues bien, Nibiru daría la explicación que sería casi como un segundo Sol, que en algún momento dio las posibilidades para que la vida, de carácter más inteligente, o por lo menos el primer paso a la etapa animal, pudiese existir, para que luego los Anunnaki tomaran algunas de estas criaturas animalescas, y las convirtieran en un ser humano. Pues bien, hay un problema que tiene que ver. Nibiru, que supuestamente debería verse, en diciembre del próximo año, entró en marzo de este año, en la órbita ya de nuestro sistema solar. O sea, ahora podría empezar a verse, y de hecho algunos dicen, que es lo que tiene que ver con todas las erupciones volcánicas, con todos los terremotos que no han parado de aquí en adelante, supuestamente estaría afectando al Sol, y estaría obviamente en su estado gravitatorio, afectando al resto de los planetas, y a nosotros mismos. Todavía, solamente se podría ver con teléfonos tremendamente poderosos. ¿Y de dónde? Atención, como lo tapa el Sol, obviamente no se puede ver a simple vista, necesita ciertos lentes especiales, que estén así como, ¿cómo se dice? Perdón, que ando todavía un poco enfermo, para ver el Sol, cuando tienen los vídeos polarizados. Como ese tipo de lentes, a través del Hubble, por ejemplo, o telescopios que están en el espacio, porque la cantidad de polución que hay en la Tierra, no te deja ver un planeta que todavía está muy lejano. Ahora la pregunta es lo siguiente, si todo lo que estos están diciendo es verdad, y yo no lo puedo asegurar, y la gente sabe de este planeta, estoy hablando de los grandes científicos, ¿por qué no lo advierten? Es lo que se pregunta este último vídeo, y de ahí vamos, frente a cómo debemos nosotros adoptarnos frente a los siguientes. Assuming our governments know all this, and they will help our governments to sound the alarm in time, for us to seek shelter from the deadly radiation of violent solar storms. El asunto en resumen parece decir así, todo indica que los científicos están al tanto de la existencia de un planeta con características iguales o similares a las descritas por los sumerios, o por lo que ciertos cultos esotéricos de carácter alienígena han fomentado a través de las décadas. Pues bien, si espera algo parecido, aquí hay dos posibilidades. ¿Qué va a ocurrir si efectivamente la existencia de este planeta cuando se acerque demasiado a la Tierra, que va a ocurrir a finales del próximo año? La primera, video de apoyo señores, sería que podría, podría afectar, no, el primero, el otro, el otro, voy a esperar, eso, muchas gracias, ese es el segundo, el primero, sería la llegada, obviamente, que sería algo similar así, comenzaría a verse demasiado cerca, llegaría a tapar la Luna, en algún momento llegaría a tapar gran parte del paisaje del cielo de nosotros, y finalmente, exacto, finalmente, si es que la Luna hoy en día afecta las mareas, estando tan pequeña en relación a la proporción de la Tierra, y obviamente suficientemente lejana, algo como univirus, podría provocar una devastación de las siguientes características, por ahí uno podría entender por qué no avisan, porque obviamente esto no conlleva a nada, sino simplemente a la destrucción del sistema social, digamos, tal cual lo conocemos, claro, ahora solo tendríamos que aprender a vivir de nuevo, en algún momento, si es que el planeta, como estamos viendo en la imagen, llegara a hacer contacto, o tocar con la Tierra, porque claramente sería la escoba, de hecho, dicen por ahí, ni siquiera hace falta que toque nuestro planeta, porque esté demasiado cerca, el nivel de destrucción, absolutamente. Se habla de diciembre del 2012. Igual algún día iba a pasar algo así. Algún día iba a pasar algo así, pero no en meses más, estaríamos a como 12 meses, como unos 14 meses que estuvo, 15 meses, algo así. Y la segunda posibilidad, es que los científicos, y esta a mí me parece que en la más cercana, es que a cargo de todas las noticias, que han ido soltando a poco, y que ya con Felipe, hemos terminado por elucidar, que esto claramente es una sonda, que claramente ya tienen información, y han ido de a poco probando, a ver qué nos pasa. Y van midiendo la reacción en el mundo. Exacto. Donde dicen, ¿qué pasa con la gente? Le decimos que existen los extraterrestres. No sé que no reaccionamos mal, todos creen que existe. Ya, vamos a empezar a poco, a decir que sí existe, es que ellos saben que ahí, en el planeta que viene, vienen nuestros creadores, y pueden venir a dejar la escoba, como representar la imagen Skyler, a llevándose gente por montones, a quizás no estén tan conformes, con el nivel que hemos llegado, a quizás vienen a felicitarnos, y a ayudarnos, pero dada la naturaleza, de estos extraterrestres en particular, pareciera que simplemente van a vernos, van a quedar muy conformes, y van a arrasar con nosotros en el mapa. Entonces sería el fin. Esa es la gran pregunta, pero si es que, pero si es que vienen en mala, yo sé que hay otros que nos defienden. Finalmente, yo creo, o quiero creer, que si bien, indudablemente acompañados de cataclismos, de algún tipo u otro, yo creo que vamos a afar de la mejor manera, y vamos a perseverar. Y los buenos perseveran.